¡Huracá Turbo Láser! Porque este nombre es La piedrecita en el zapato Que no te deja caminar bien ¿Oíste, Bocón? ¡Huracá Turbo Láser! Porque este nombre es La piedrecita en el zapato Que no te deja caminar bien ¡Huracá Turbo Láser! 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 Uracán, arrasando todo lo que encuentra a su paso. Uracán, arrasando todo lo que encuentra a su paso.